Si hablamos de consumos, decimos que el consumo de cigarrillos se derrumbó 45% en solo un mes, luego de que las tabacaleras aumentaran los precios de los atados alrededor del 40%, como consecuencia de la suba de impuestos internos a los paquetes que dispuso el gobierno. Las empresas ya alertaron que la suba de impuestos hace peligrar puestos de trabajo, sobre todo en el norte del país.